Hola, ¿cómo están? Nuevamente tu servidor Carlos Morelos y en esta ocasión quiero hacer una prueba de frenado en el Ford Fiesta. ¿Qué es lo que vamos a mirar? Bueno, quiero recordarles antes que este carro tiene frenos ABS en las cuatro ruedas, ¿listo? Tiene frenos de campana traseros y frenos de disco delanteros. Además tiene un sistema electrónico de frenado que se llama EBD, ya que es distribución electrónica de frenado. ¿Cuáles son los beneficios que vamos a tener al tener todos estos sistemas de seguridad a la hora de frenar? Que por ejemplo el carro no se va a desviar, no va a colear, ¿ya? No se va a demorar mucho en aplicar toda la fuerza de frenado, ¿listo? Eso es importante tenerlo claro. La prueba que voy a hacer ahorita yo voy a soltar las manos del volante y ustedes se van a dar cuenta y solamente voy a frenar y vamos a ver cómo el carro va a desempeñarse. Entonces vamos a hacer una primera toma donde lo vamos a enfocar de frente y vamos a hacer una segunda toma en donde voy a tratar de mirar el frente, pero voy a tratar de mirar parte del volante, ¿listo? Empezamos la prueba. Ahí se funcionaron los frenos ABS, funcionaron los frenos de discos, la distribución electrónica de frenado, solté la mano del volante y el carro se mantuvo derecho. Esto es un carro con excelente sistema de frenado. Eso quería probarles. Ahora vamos a hacerlo nuevamente, pero vamos a tratar de enfocar un poco el volante para que ustedes vean la diferencia. Ahora vamos a hacer, para que ustedes vean el volante, ¿no? Y una segunda vez. Listo, eso era todo. Espero que les haya gustado. Espero que sea un factor de decisión para que ustedes puedan tomar la decisión de comprar un Ford Fiesta y bueno, su servidor Carlos Morelos. Nos vemos en otra oportunidad. Recuerden que siempre por debajo de los videos, aquí hay una flechita por acá abajo, le va a indicar mi teléfono, correo electrónico. Estamos en Ford Central Motor América de la ciudad de Bucaramanga. Carrera 27, número 5648. Realmente está en la carrera 27, entre 56 y 58. O podría decirles también que es carrera 27 con 58 esquina. Su servidor Carlos Morelos. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.